Laura, avisale a Alf y a Rulo que el Bulenta les dio con todo en el último streaming. ¿Sabes que Bulenta es un domadito de Montegrande? Que supuestamente se se golpeó y en realidad fue un domadito. Y lo único que hace en el stream de Bulenta es hablar de la suga al cuello y de la loquera. Es lo único que tiene de contenido. ¿Me seguís, Coco? Sí, ahí voy.